¿Estás grabando? Acá estamos en personajes Me siento en un casting ¿Soy Facundo Arana? No, personajes Lo tenés que ver, ¿por qué? Porque hay actores Ponelo acá, ponelo ahí Hay muchas cosas del interior De un rodaje, de una película Que no llegan a la gente Cuando estoy por entrar al auto me dicen ¿Hiciste pis? Y yo digo, sí La construcción de un personaje Es algo que es una gran incógnita Porque nunca te sirve exactamente El trabajo que hiciste Para otro personaje anterior Bueno, véanlo Creo que va a estar muy lindo Se va a gustar Arranquemos cuando quieras